La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado El mirarte no he parado Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Ay, qué rico Ay, qué rico Te voy a regalar esta noche Fuiste el MVP de mi roster Hoy yo voy a ser que te desdobles Que estoy más jugosa que un goce Eating like a cake, al revés Me come completa hasta los pies Que no sea la noche quiero mes Mete ni chascona, I'm a mess I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired I'm tired, I'm tired, I'm tired again I'm you, I can learn a lot, teach me ways Solo son las dos ya vamos para un tres Dime papi cuando que te voy a ver Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras A cambio de un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Ay, qué rico Ay, qué rico Dale mamba a tu cuerpo No perdamos más tiempo, es posible Que esta noche terminemos en el mismo lugar a sola Poca ropa, dos copas, tu boca Mi boca una cosa llevo a la otra Hay muchas que me tiran Pero por hacerte sincero no quiero a otra Bailando, sudando la gota Ese licor te tiene en la nota Eso allá atrás como te rebota Uri, grande esta que explota Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras A cambio de un tour por tus caderas Qué rico fuera Regálame una noche entera 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 Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico fue Ay, qué rico